Marta Sánchez fue la encargada de abrir la cuarta edición del Festival Creadoras en el Metro Madrileño, con un concierto gratuito en la estación de Chamartín. La artista apareció puntual en el escenario con un vestido largo de color rojo y un tocado en forma de disco del mismo color, interpretando una versión de su tema más popular, Soy yo. 25 años de carrera, 140 canciones lanzadas al mercado, 22 de ellas compuestas por la propia artista. Más de mil conciertos ofrecidos entre España y el extranjero a lo largo de este tiempo, más de 25 videoclips rodados y más de 7 millones de discos vendidos. Al terminar el concierto, la cantante se hizo fotos con los organizadores del evento y no dudó en alabar la plataforma que ha organizado el concierto. Bien, no sé si he sentido realmente el ruido de los trenes pasando como en el día de la rueda de prensa, ha estado muy bien el sonido, yo creo que voy muy contenta a casa del resultado. A pesar del buen humor que presentaba, la cantante no quiso hacer declaración cuando le preguntaron por su buena amiga Lolita Flores. Y es que la hija de la faraona no pasa por su mejor momento, ya que ha sido condenada a pagar una gran suma de dinero a una proveedora. No sé si sabes que Lolita ha suspendido un concierto. Y es que hoy ha sido un día especial para Marta, que agradece que hayan contado con su voz en este evento.